Este es un 2011 BMW 3 Series. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con seis cilindros de 3.0 litros. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete Premium, un volante con calefección, una suspensión trasera Multilink, un turbo cargador, luces de freno de intensidad variable, sistemas de control de tracción y de estabilidad, y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también Ruedas de alumno Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón. Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Asientos con ajuste eléctrico Salidas de aire traseras Tecnología de asistencia para los frenos Espejos retribisores laterales con función de memoria Limpia parabrisas con sensor de lluvia Y este vehículo tiene menos de 29.000 millas Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!